El IBEX no ha sido capaz de seguir la estela de las bolsas europeas y ha extendido el batacazo del lunes. El selectivo español se ha dejado más de un 0,6% y se mantiene peligrosamente cerca de la zona de soporte de los 6.406.500 puntos. El resto de plazas del viejo continente ha encerrado con alzas, lideradas por Alemania, que ha avanzado cerca de un 1%. Unas subidas que se están dando también al otro lado del Atlántico, aunque en este caso son más moderadas. Pese a que lo lógico es una reacción al alza tras las fuertes caídas, existe una gran incertidumbre por la pandemia y esto está impidiendo un movimiento consistente. En el ámbito empresarial vuelve a ser noticia Tesla. Los de Elon Musk están cayendo en el parque de más de un 6% en las horas previas a su battery day. Al mercado no han gustado las palabras de su consejero delegado, que ha asegurado que las nuevas mejoras no alcanzarán una producción seria de alto volumen.